Luchado de la mortandad de peces en un río, solamente mueren aquellos que están estabulados o que están en una piscigranja. Los que se encuentran en un entorno natural, lo primero que van a hacer es percibir la contaminación y circo. Cosa que otros indicadores no pueden hacer. A los peces se les es fácil poder movilizarse a grandes distancias, pero organismos microscópicos como algas, bacterias o los insectos, como vamos a ver más adelante, es muy difícil hacer esto. Entonces, o se resisten a la contaminación o simplemente mueren. Entonces, ¿cuáles son las características que debe cumplir un indicador biológico? De manera general. Primero, tienen que ser taxonómicamente fáciles de identificar. A nivel, cuando hablamos de niveles taxonómicos, aunque ahora la tendencia es a la identificación de especies a nivel molecular, no en todos los países todavía se está aplicando esto debido al costo de la tecnología, la taxonomía nos va a permitir identificar qué organismos son los que tenemos presentes en un determinado ecosistema. ¿A qué grupos pertenecen? ¿Qué características ecológicas tienen? ¿Son raspadores? ¿Son filtradores? ¿Qué condición ecológica cumplen dentro del ecosistema? ¿Son depredadores? ¿Son detenitívoros? ¿Qué función tienen? La segunda condición es que deben ser fáciles de muestrear, ¿no? Fáciles de muestrear. Entonces, mayormente los equipos que utilizamos para el muestreo, como se ve en la fotografía, es un estudiante que estuvimos haciendo su tesis en las partes altas de Cajamarca, en las lagunas del Alto Perú. Entonces, usamos mallas, redes surber, redes de NET, ¿no? Redes de fitoplancton, dependiendo de la comunidad que ustedes quieran evaluar. Son fáciles de recolectar, ¿no? El costo de recolección es bastante mínimo, ¿no? Más que nada es el transporte, es el lugar lo que más cuesta. Y en la mayoría de los casos, su identificación es sencilla, ¿no? Hay claves taxonómicas latinoamericanas que podemos utilizar. La bibliografía especializada para ciertos grupos sí está en inglés, pero sí la vamos a encontrar. Salvo que encontremos nuevos géneros en algunas regiones del Perú, cosa que sí pasa. Pero, de manera general, sí encontramos bibliografía al respecto, ¿no? La otra condición es que tienen una distribución amplia, ¿no? Cuando hablamos de distribución amplia, estamos hablando que, en la mayoría de los casos, los organismos que tenemos que identificar tengan o puedan tener una distribución cosmopolita para nosotros poder clasificarlos e identificarlos, ¿no? Salvo que sean nuevas especies, cosa que dificultaría su hallazgo en diferentes ecosistemas. Deben ser sedentarios, permanecer la mayor parte del tiempo en el lugar donde los vamos a identificar. Deben ser abundantes, ¿no? Tenemos que tener una información autoecológica disponible. Cuando hablamos de información autoecológica, estamos hablando de sus características poblacionales. Densidad, frecuencia, por ejemplo, las enfermedades asociadas a la población típica, la relación que guardan con otros especímenes dentro del ecosistema, el comportamiento ecológico que se encuentran dentro del ecosistema. Deben ser de vida larga, deben ser de vida larga, ¿no? Porque eso va a permitir evaluar en el tiempo cuál es su comportamiento. En la mayoría de los casos, una de las ventajas podría ser tener un gran tamaño. En este caso vamos a hablar en específico de los macroinvertebrados bentónicos que ya les voy a explicar en un momento. Algunos de ellos deben ser, deben ser posibles y cultivos en laboratorios. No deben tener una gran variabilidad genética, lo que significa que sus periodos de reproducción, al ser largos, el proceso evolutivo que conlleva una modificación genética no va a ser muy amplio. Y tienen que tener una función poco variable, ¿no? Si son depredadores, son dentitívoros, son carroñeros, esas funciones deben de ser específicas. Acá tenemos un cuadro donde tenemos las ventajas y los inconvenientes de usar diversos grupos de organismos vivos en los ecosistemas acuáticos. Tenemos bacterias, ¿no? Protosodos, algas, macroinvertebrados, macrofitas y pesas. Entonces cuando hablamos de estos grupos, estamos hablando que cada uno tiene una facilidad, ¿no? Para poder ser colectados. Tienen ventajas en su análisis también y desventajas. Yo, por ejemplo, de manera peculiar, desde hace ya varios años, más de 12 años, estoy trabajando con comunidades de macroinvertebrados, donde estos organismos cumplen como condición tener más de 0.5 milímetros y poder ser observables a simple vista. Es la ventaja del uso de estos organismos. Los encontramos en cualquier parte del mundo, en cualquier ecosistema acuático. La ventaja de ellos es que tienen periodos de vida largo, su colecta es bastante barata, podemos decirlo, y además son grupos bastante definidos o marcados ya dentro de lo que son los grupos taxonómicos de clasificación. Entonces, ¿por qué los macroinvertebrados ventónicos como indicadores? Entonces, si regresamos, repito, como les decía, los peces, ¿por qué no siempre los utilizamos? Porque tienen una alta movilidad, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, o sea de acá, de regalar a un equipo para poder medir la calidad del agua que utilizaba peces hebras. Los peces hebras son un organismo estandarizado, igual que las dafnias y otros grupos de organismos, que permiten evaluar la condición de un ecosistema. Bueno, estos peces hebras, ¿no? Eran colocados en un dispositivo, en especie de caja inmensa, por donde circulaba el agua que entraba a la planta, y al generar un flujo de agua, los peces si determinaban, o en este caso si había una condición química normal en el sistema, los peces podían morir, no tenían otro lugar donde irse. Esa es la forma de aplicar un organismo vivo que hará para el equipo realizar toda una serie de análisis fisicoquímicos, como conductividad, pH, algunas sales, ¿no? Que le permitía al operador definir cuál era la condición del agua que estaba ingresando al proceso. Pero el organismo que hacía la medición en sí, la más simple, porque a simple vista lo podían observar, eran los peces, ¿no? Estos equipos fueron traídos desde Alemania. Cuando hablamos de macroinvertebrados, estamos hablando de organismos que miden más de 0.5 milímetros, ¿no? Son relativamente fáciles de clasificar. Actualmente hay una gran bibliografía latinoamericana para su identificación. La Domínguez, Roldán, también tiene muchas claves, ¿no? Hay una gran heterogeneidad de grupos y hay una gran abundancia. Ustedes, por ejemplo, recuerden que los insectos, por ejemplo el dengue, que estuvo muy de moda cuando iniciamos el tema de la pandemia en la zona de la selva peruana, tiene sus fases iniciales en el agua y luego se convierte en un organismo terrestre. Así como muchos zancudos, ¿no? O la mayor parte de los zancudos, moscas, que tienen fases iniciales en el agua. Pero también dentro de lo que son los macroinvertebrados podemos encontrar algunos grupos de crustáceos, algunos grupos de moluscos que entran dentro de la clasificación. Usan los planos, usan los cilindrados, etc. Que a través de diversos índices de calidad ambiental, ¿no? Se les otorga una valoración de sensibilidad a tolerancia a contaminantes, dependiendo del índice que apliques. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En esa fotografía tenemos un conjunto de individuos, ¿no? Que forman parte de un ecosistema lótico. Como pueden apreciar, miren, el cambio de coloración de agua implicará también el efecto que tenga sobre estos organismos. Pero para ello, lo que sí tenemos que conocer es un poquito cuál es su función y sus características taxonómicas para poder identificarlos y clasificarlos. Además de ello, también conocer dónde viven. Por ejemplo, acá tenemos algunos grupos de chinches, chinches de agua, valletidos también, efemerópteros, que viven nadando en el agua, en parte del necrón. O el newstone, que es un organismo que ustedes van a encontrar cuando se acercan a un río o una laguna que están sobre el agua, nadando sobre el agua. Por ejemplo, los mesoveídos, que tenemos aquí, ¿no? Este grupo de chinches que viven en la superficie del agua. O organismos que viven en el fondo del agua, ¿no? Los odonatos, que ustedes los conocen normalmente con el nombre de libélulas, ¿no? Las sanguijuelas y unideas, ¿no? Y otros grupos taxonómicos más. O también hay organismos que han desarrollado a nivel evolutivo mecanismos para poder sobrevivir bajo el agua, ¿no? Por ejemplo, los élmidos generan una burbuja que les permite respirar bajo el agua. O los culícidos, que tienen estructuras parecidas a un sifón que les permiten poder succionar agua de la superficie. Cuando hablamos de estos grupos de individuos, su determinación no es compleja. En el caso del laboratorio, se puede utilizar un microscopio o estereocopio, como ven en la foto. Y luego se hace una clasificación taxonómica. O caso contrario, se puede utilizar una lupa con 10 de aumento que lo podemos encontrar en las diversas librerías para poder identificar. Lo importante acá para la identificación es entrenarse y conocer un poquito de la taxonomía de los individuos. Hace algunos años atrás, en Cajamarca, contribuimos para la elaboración de una guía de vigilancia ambiental que se utilizó para capacitar a las comunidades en zonas rurales de Cajamarca en sistemas de vigilancia ambiental. Es interesante porque, a manera de experiencia, en una ocasión estábamos en el campo haciendo unas evaluaciones y nosotros estábamos recolectando los organismos, nos acompañaba gente de las comunidades y les mostramos, miren, estos organismos son los que ustedes tienen acá abajo, en las rocas. Los señores nos miraban sorprendidos, ingenieros nos decían, de haber sabido que había tantos bichos en el agua, yo no hubiera tomado esa agua. Ustedes saben que en el campo, en la zona rural, se tiene la costumbre mucho de consumir el agua directamente de los manantiales o de las quebradas. Entonces ellas agarraban, les contaban, sacan agua, le daban su azúcar y lo toman. Es interesante porque es la forma de vivir que tienen, incluso nosotros vamos a explicarles que estos organismos que estaban presentes, debido a la condición que presentaban y a las características de sensibilidad y tolerancia, nos indican que el agua de ustedes está muy bien, o sea, tiene una condición muy buena. Lo único que sí, las bacterias no las podemos ver, por eso siempre es necesario hervir el agua. Entonces hay como que ya se quedaron un poco más tranquilos porque pensaban que todos estos organismos iban a después crecer en su barriga y no era el caso. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la aplicación de estos famosos fioindicadores en los procesos de gestión ambiental. Primero que nada, tenemos que entender que ya en el Perú se están aplicando las diversas comunidades de organismos acuáticos, si bien es cierto, no todos, pero la mayoría, en los procesos de evaluación ambiental. Para poder determinar el uso de estos organismos, primero tenemos que establecer, primero tenemos que establecer qué tipo de indicadores vamos a utilizar, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y además de ello, establecer también cuáles son los parámetros físico-químicos que vamos a analizar en paralelo. ¿Por qué? Hay que entender que los parámetros físico-químicos y los biológicos interactúan en un ecosistema. No podemos someterlos de manera aislada. En la presentación, al inicio les comentaba acerca de que los procesos de evaluación ambiental en el Perú se centra solamente en parámetros físico-químicos y bacteriológicos, ¿no? Mientras que la directiva de marca europea se centra en las comunidades acuáticas y luego los físico-químicos. En Estados Unidos, ya que la legislación ambiental es local, o sea, es por Estado, muchos de sus Estados utilizan primero los indicadores de calidad ambiental, ¿no? En este caso los bioindicadores, y luego pasan a la fase físico-química. ¿Pero por qué? ¿Por qué utilizan estos mecanismos inicialmente? Si yo conozco bien cuáles son los individuos que viven en mis ríos, y supongamos yo establezco un programa de monitoreo específico para mi río, y voy determinando cuáles son las condiciones que normalmente debe tener. En este caso, cuando yo encuentre en mi proceso de evaluación una anomalía, lo que voy a hacer es analizar ya la composición química del agua. Entonces, iniciamos con el proceso biológico que tiene un costo bajo. Y cuando yo encuentro una anomalía en la fluctuación de las comunidades que viven en ese entorno, empiezo a hacer un proceso de análisis físico-químico más exhaustivo. ¿Pero qué significa esto? Costos. Es que es lo que en el Perú todavía no entendemos. Un análisis físico-químico del agua cuesta un químico, para metales nada más 135 soles. Un análisis completo debe estar bordeando los 600 soles. O sea, si hablamos de cationes, añones y coliformes. Lo que implica un gasto bastante elevado. Pero si yo conozco cuáles son los organismos que viven en el agua, y monitoreo de manera constante su evolución, su población, sus características, etc. ¿Puedo ahorrar mucho dinero en los procesos de evaluación ambiental? Porque solamente me voy a dedicar a analizar el agua en el momento en que estas comunidades empiezan a fluctuar. Imagínense cuánta plata se podría ahorrar. Texas, nosotros tuvimos la oportunidad hace varios años de trabajar con la Universidad de Texas. Hace eso, ¿no? Ellos diseñaron todo su programa de monitoreo en función de su vida acuática. Y luego, cuando ellos determinan que algo no está bien, hacen un análisis físico-químico más detallado. Pero imagínense cuántos miles de dólares se pueden ahorrar. Entonces, cuando hablamos de un proceso de evaluación ambiental, en el caso del agua tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de la evaluación. ¿Para qué lo estamos haciendo? Primero que nada, determinar si es una evaluación que vamos a hacer con el objetivo de determinar la remediación del ecosistema. O sea, cómo se ha ido recuperando el ecosistema en el tiempo. No solamente analizando un cumplimiento legal, que es el análisis físico-químico, que está establecido en los estándares y en los LMP, sino determinando que el ecosistema está evolucionando bien. La única manera de poder establecer que los ecosistemas están recuperándose después de una remediación, es evaluando su diversidad, es evaluando cómo están los organismos presentes en él, qué poblaciones han retornado. El análisis físico-químico nos va a dar una orientación del cumplimiento legal. Pero quien nos dice en serio cómo se está comportando el ecosistema son los organismos que viven en él, no hay otro. También tiene que ver con el cumplimiento legal. Por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental está estipulado que se deben hacer evaluaciones de comunidades acuáticas, comunidades terrestres, flora, fauna, etc. Para ver la evolución de la contaminación en el tiempo, si tenemos una descarga en un río que recién está comenzando, evaluar cómo se encontraba el ecosistema antes a través de un misterio preliminar y cómo se va a encontrar en unos años. ¿No? Por ejemplo, nosotros en el río Chonta estamos trabajando ya varios años en la zona de Baños del Inca, el antes de que ingresa al vertimiento de aguas residuales de la ciudad y el después. Antes encontrábamos incluso hasta truchas, antes de llegar más o menos a unos 200 metros del vertimiento de aguas residuales. Y durante estos últimos prácticamente 13 años ya no encontramos nada. Ha ido modificándose la composición química del agua, pero no solamente por las actividades generales en la parte alta, sino también por las descargas y el movimiento de tierra que se está generando por la extracción de agregados en el río. También, por ejemplo, determinar modelos ambientales. Hace unos meses atrás nosotros publicamos un trabajo entre la Universidad de Gen en Bélgica, donde se hizo un modelamiento de las condiciones ecológicas del río Mastón a 40 años. Eso está en una revista sueca, donde definimos que, de acuerdo a las comunidades acuáticas, de los parámetros físico-químicos, cómo se va a comportar el ecosistema dentro de unos 40 años. Entonces, para eso tenemos que tomar datos, no solamente de las comunidades acuáticas, sino también físico-químicos y climatológicos, para establecer cómo, en el tiempo, los organismos que viven en el agua nos van a indicar su... cuál va a ser su comportamiento en varios años. Entonces, aparte de establecer modelos ambientales que todavía en el Perú estamos recién rediseñando. También el análisis de magnitud de una catástrofe, si tenemos un vertimiento, un derrame de hidrocarburos, ¿hasta dónde llega? ¿Qué impacto tuvo en el río, en la laguna? Y además también para desarrollar investigaciones. Entonces, dependiendo del objetivo que nosotros planteemos en un proceso de gestión, tenemos que establecer qué es lo que vamos a abordar. Entonces, cuando hablamos de la medida de la calidad del agua, estamos hablando de dos cosas. Uno, el conjunto de observaciones ambientales destinadas a proporcionar una valoración de la calidad del agua. Y dos, la evaluación se diferencia de una medida simple a que buscamos, con esta evaluación, generar una retroalimentación o establecer sistemas de mejora. Lo que hace que los objetivos a largo plazo puedan, o largo, mediano o corto plazo puedan cambiar. Si yo hago una evaluación, y eso es algo que yo he visto mucho en los estudios de infancia ambiental, yo establezco un plan de monitoreo ambiental, ¿ya? Evalúo en mi programa de monitoreo ambiental la flora, la fauna y la diversidad acuática. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cumplir solamente con una norma legal? ¿O analizar la información para poder establecer cómo mi actividad en el momento y después está alterando la condición del ecosistema? Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Las herramientas de gestión ambiental, como los estudios de impacto ambiental, nos permiten establecer programas de monitoreo. Pero en el caso de la diversidad biológica, sea terrestre o acuática, tenemos que entender qué nos indica cada índice, o cada resultado, o cada indicador aplicado. ¿Y qué medidas debo tomar? No solamente cumplir con la normativa, sino establecer qué voy a hacer a partir de mis resultados. Un ejemplo, yo hago una evaluación de un río, determino que inicialmente en este tramo, que yo establecí como punto de monitoreo de mi plan de monitoreo ambiental, tenía 50 individuos, o 30 individuos, y 20 individuos de diferentes especies. Cuando empiezo mi proceso de extracción o de operación, van reduciéndose las poblaciones. Ya terminado mi proceso de cierre, las poblaciones no regresan. A partir de los monitoreos que yo he hecho, no hay nada. ¿Eso qué significa? ¿Cómo yo utilizo esa información para establecer mis planes de mejora? Para reevaluar los objetivos de mis procesos de remediación. Para evaluar mis objetivos de mi proceso de mitigación. Eso es lo que todavía no asociamos. La evaluación de flora y fauna y de los indicadores ambientales, como el caso de los bioindicadores, no es solamente un cumplimiento legal. Deben tener como objetivo un proceso de mitigación, de gestión más amplio. No solamente un cumplimiento legal. Por eso, por ejemplo, acá tenemos dos imágenes. Este es el proyecto que les comentaba para el diseño de modelos que estábamos desarrollando acá en el río Machicón. Esta fotografía, no sé si ustedes alguna vez han visto un pasivo. Esto es en la zona del Sinchao, en la parte alta de Hualgayoc, las espaldas de Tantahuatay. Esta zona es un pasivo desde hace muchos años, el cual genera un drenaje ácido de un pH de 2.5 a 3 de una quebrada, que le llaman incluso quebrada colorada, que baja por las correntías hacia la parte de Chubur. Y aunque no lo crean, esta es una de las nacientes de la famosa cuenca de Chancay-Lambayeque, que inicia en Cajamarca y termina en Chiclayo. ¿No? Son una de sus nacientes principales, son dos nacientes. Estos ecosistemas son bastante peculiares. Son zonas alteradas que deben de establecer un proceso de evaluación. Primero la remediación y luego la evaluación. Para hacer un seguimiento del comportamiento del ecosistema. Cuando hablamos de... Hay que diferenciar algunos aspectos importantes. Cuando nosotros tenemos una medida puntual, sacamos una muestra, hacemos un análisis y ahí termina todo. Hacemos nuestro reporte. Un proceso de vigilancia, ¿no? Es algo repetitivo, pero que no siempre va a seguir un protocolo estricto. Eso es lo que hacen muchas de las comunidades en entornos de actividades extractivas. ¿No? Se establecen un proceso de vigilancia ambiental, pero muchas veces ellos mismos no entienden los resultados de los indicadores que están aplicando. entonces el trabajo de las comunidades debe ser establecido de manera estatalizada a través de un protocolo. En el Perú, como se muestra en la imagen, tenemos ya un protocolo nacional de colecta y análisis de comunidades acuáticas que elaboraron a parte determinada. Lo cual nos dice cuáles son los pasos a seguir, el tipo de herramientas, instrumentos, cómo analizar la muestra, cómo preservarla, etcétera. Y la evaluación ambiental que tiene que ver con el cumplimiento de normas legales, que es lo que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, esta es una imagen de un proceso de monitoreo participativo hace ya varios años, donde nosotros estábamos haciendo una evaluación con comunidades que harían influencia de un proyecto para determinar cuál es la condición, no solamente fisicoquímica, sino también biológica del ecosistema. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos diversas clases de medidas. Los muestreos preliminares, que son los que se van a hacer antes de una actividad, por ejemplo, los muestreos de emergencia, cuando hay algún derrame de alguna cisterna, alguna explosión, un vertimiento, etcétera. Muestreos de impacto para analizar las fuentes de contaminación, una descarga de aguas áceas, una descarga de agua residual. Muestreos para la modelización, ya les voy a mostrar más adelante cómo. La vigilancia preventiva, para ver antes de qué es lo que está ocurriendo, pero esto es un proceso ya más complejo con la participación de la ciudadanía. La vigilancia operativa, que tiene que ver con los planes de gestión ambiental de las empresas, donde involucramos a la población. El control de líneas de base o condiciones de referencia, y esto es algo muy importante. en el Perú no tenemos bien definido lo que es una condición de referencia, aunque recientemente la guía de Bofedales del Ministerio del Ambiente que ha publicado, me llamó mucho la atención porque ya empiezan a hablar acerca de conceptos de condiciones de referencia a nivel de una normativa estatal. ¿A qué se refiere esto? Si tú tienes un ecosistema que ha sido alterado antes de que se promulgue toda la normativa actual vigente, la normativa ambiental, tienes un ecosistema que no está alterado pero que se encuentra geográficamente igual, tiene el mismo tipo de estructura, tiene el mismo tipo de suelos, tiene la misma altitud, etcétera, puede servirte este ecosistema como una referencia para poder comparar qué condición ecológica tienes que sacar. Esta es la natural y esta es la impactada. ¿Cómo yo comparo en ambos casos al momento de hacer mi plan de cierre, por ejemplo, qué es lo que debo dejar? Estas condiciones de referencia deben ser ecosistemas que no son perturbados, que nos van a permitir, si no se estableció en un momento una línea de base, servir como línea de base y servir como referencia de cuál es el estado natural del ecosistema. Eso es algo muy importante. En la guía de Bofedales ya se habla de ello. Cuando ha habido una alteración están explicando de que debemos tomar referencia a otros ecosistemas adyacentes para poder compararlo. O en el caso de un incendio forestal, ¿cómo mides el impacto de un incendio forestal? Si hablamos de la diversidad del incendio en sí, no solamente haciendo un mapa y una georreferenciación del lugar a través de imágenes satelitales, sino también evaluando la diversidad que hay o que hubo antes del incendio. Algo así. Controles de tendencia para ver cómo evoluciona el proceso de contaminación, etc. Y una interacción entre los diversos tipos de controles. Entonces, cuando hablamos de medidas un poco más complejas, ya en un proceso de evaluación, estamos hablando de una metodología que se deben de aplicar y validar a través de los protocolos. Entonces, acá ya hablamos de un sistema más complejo de interacciones entre lo físico, lo químico, lo morfológico, por ejemplo, lo hidromorfológico de las estructuras de un río, de un sistema léntico, por ejemplo, una laguna, y cómo interactúan, ¿para qué? Para presentar un plan a nivel de gestión ambiental, a través de un estudio de impacto ambiental, etc. Entonces, cuando hablamos de la evaluación ambiental, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Algunos aspectos. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que el inventario de las características estructurales de los ríos, qué condiciones ecológicas tiene, el tipo de sustrato, velocidades de flujo, caudales, coberturas vegetales que hay alrededor, etc. El inventario de agua, ¿no? ¿Cuántos canales, cuántos sistemas de irrigación hay, etc. El inventario de las fuentes de contaminación, de los vertimientos. ¿Cuáles han sido los muestros preliminares que se han desarrollado en el lugar? ¿Para qué? Para determinar cómo las condiciones ambientales se presentan en el tiempo. Por ejemplo, hoy día nosotros muestramos un río y vamos a hacer un seguimiento de su comportamiento. Entonces, en la época de estillaje ya no hay agua. Cambia toda la modalidad de evaluación, ¿cierto? O en la época de estillaje la vegetación que está alrededor empieza a proliferar una especie X. O en la época de lluvia empiezan a afluir una especie X que cuando cae su semilla o caen sus hojas al río alteran la condición química del agua, ¿no? Luego, también establecer los descriptores claves del problema según los objetivos, dependiendo de qué es lo que tracemos, qué es lo que queremos medir, una investigación, queremos hacer un inventario para el cumplimiento legal, etcétera. Y algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta son los costos económicos. Según el sistema de monitoreo y vigilancia ambiental, tenemos el cumplimiento legal de las líneas de base que realizan las empresas y acá algo que en el 2017 conversábamos con algunos colegas cuando se hizo un conversatorio en el Museo de Historia de Naturale de San Marcos, es que mucha de la gente que elabora las líneas de base para los estudios de impacto ambiental es la misma que hace las evaluaciones después. Entonces, no hay una coherencia entre el evaluador y el realizador de la línea de base cuando hablamos de organismos acuáticos. Aunque no lo crean, es un grupo bastante reducido el que trabaja estos temas. Luego tenemos los sistemas de fiscalización ambiental, mal que bien, centrado en procesos fisicoquímicos aunque deberían tener un enfoque más ecológico, perdón, y establecer también el monitoreo a través de los sistemas de vigilancia ambiental, pero haciendo un énfasis muy fuerte en la capacitación a las comunidades para que participen con estos grupos de organismos siempre y cuando sean previamente capacitados. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, no los problemas, sino qué es lo que tenemos en el Perú ahorita. Es importante conocer primero los organismos que conforman nuestros ecosistemas acuáticos. Esa línea roja, no sé de dónde apareció. Si bien es cierto, el Perú se ha integrado ya el uso de comunidades acuáticas, lo que les decía hace un momento, todavía no entendemos la funcionalidad de estos sistemas. ¿Cómo los vamos a aplicar? Las empresas reciben la información, pero no los incluyen estos resultados en los procesos de gestión ambiental que van a aplicar más adelante o en sus planes operativos. Es necesario también establecer estaciones de referencia, como les explicaba, para poder hacer comparaciones de las características ecosistémicas. Es necesario también establecer nuestros propios índices nacionales. En Cajamarca ya hemos validado varios, yo sé que en Lima también, que se pueden aplicar a nuestras regiones, aunque recientemente, por ejemplo, hemos identificado organismos que están por debajo de 2.000 metros sobre el mar, que no encajan en la clasificación de los índices colombianos o chilenos, por ejemplo. Entonces, tenemos que calibrar toda esta información. También hay que tener en cuenta el costo de las evaluaciones ambientales que utilizan nuestros organismos. Si establecemos inicialmente que una evaluación ecológica como una técnica de evaluación esencial en los ecosistemas y no solamente en la evaluación físico-química, vamos a ahorrar mucho dinero. También tenemos que empezar a entender que los ecosistemas son conjunto de interacciones. Un análisis químico, yo como le digo a mis estudiantes, nosotros tenemos un vertimiento a las 2 de la tarde, yo voy a hacer un nuevo análisis, a las 2 y cuarto ya no lo voy a encontrar, pero los organismos que viven en el agua nos van a decir cuál fue la condición, no solamente antes y después, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos van a decir si hubo, si estuvieron presentes antes de la contaminación, después de la contaminación desaparecieron, aparecieron otros, ¿qué ocurrió? Y esto, más que nada, nos daría una especie de video de la condición del ecosistema, ¿no? Y aquí un muestro puntual nos dice algo puntual, pero cuando analizamos a los organismos vivos, nos estamos viendo toda la película completa y no solamente una foto de lo que pasa. Necesitamos también diseñar actualmente un registro nacional de todos los organismos colectados para poder establecer nuestros índices, ¿no? a nivel nacional. Y además debemos también promover el uso de bioindicadores no solamente en las comunidades científicas sino también en los procesos de vigilancia ambiental que debe estar reglamentado en los diversos ministerios, ¿no? Y además incluirlo porque yo he visto, he participado en algunos planes de gestión de cuenca y he visto que no se incluye en este grupo de comunidades para establecer las líneas de base de cómo se encuentra el ecosistema, cómo se altera, etc. Hace un momento les hablaba acerca del modelamiento. Acá tenemos un pequeño esquema, por ejemplo, esta parte de acá es Cajamarca, este es el Paños del Inca, río Chonta, el río Azufre, este de acá es el río Grande que viene desde Cumbayo, esta parte de acá es cercana a Otusco, no, perdón, tres ríos donde se junta el Grande, el Azufre y la Pacha. Estos ríos bajan, ¿no? la interacción, acá hay un río que está intervenido impactado por actividades extractivas, otro que es por actividades agrícolas y acá por aguas residuales. Todo lo que está en rojo de acuerdo a la evaluación nos está indicando que la condición del agua es pésima. puede apreciar la condición de referencia que tiene una calidad de media entre regular y buena pero conforme va discurriendo hacia abajo tenemos ya un mayor grado de perturbación, ¿no? Estos mapas por ejemplo de alerta nos podrían ayudar a establecer sistemas de gestión en las cuencas o a mejorar los planes de gestión de una cuenca cosa que todavía no hemos desarrollado en todos los ríos del Perú porque ya existen planes maestros para las cuencas importantes pero no en todas. Entonces en el caso de Cajamarca ¿qué se ha definido? Establecer una colección de microinvertebrados de los diversos ríos de Cajamarca que sirvan como una referencia a futuros estudios además también validar y calibrar índices de calidad ambiental se lograron establecer contactos con redes de investigación a nivel internacional y nacional hemos logrado establecer también en el caso de Cajamarca zonas de referencia o sea ríos que podemos utilizar como puntos de referencia para futuros impactos por centímeros o tres mil metros por nivel de mar además hemos logrado interesar a autoridades en el uso de estos organismos y también hemos llegado a capacitar a comunidades en el uso de estas comunidades de organismos de cuartos y se ha logrado que las comunidades conozcan qué otras alternativas tienen para los procesos de evaluación bien en resumidas cuentas eso sería mi presentación por hoy muchas gracias por su atención no sé si tienen alguna pregunta sí a ver gracias ingeniero por la presentación en síntesis entonces un bioindicador es aquel organismo que sin restricción de tamaño forma nos puede decir algo de un entorno que nace en ese lugar que lo habitas te adapta y se reproduce que graba y registra todas las condiciones del ambiente a lo largo del tiempo y que nos va a dar así un diagnóstico integrado del todo el ambiente que puede registrar entonces ahora doy paso a todo el público que nos está escuchando y nos está viendo si es que alguno tuviese una pregunta puede desactivar su micrófono y la puede hacer hola ¿alguien tiene alguna pregunta? sí yo ¿me escuchan? hola ¿diana? adelante profesora ¿cómo está? sí ¿cómo está? Diana por tu intermedio felicitaciones a todo este equipo de jóvenes que he visto que están organizando esta serie de eventos pero principalmente quiero felicitar a Marco yo le digo Marquito siempre porque aparte es mi colega y además de colega es mi amigo y de alguna manera estamos involucrados en algunos trabajos con los distintos que dicen en las comunidades ¿no? entonces sí por ahí estoy viendo a Iván un alumno de nuestra Escuela de Tecnología de la Nacional bueno aparte de hacer y quiero hacer un comentario más que pregunta ¿no? el tema de los indicadores biológicos jóvenes tiene que ser enfocado desde diferentes carreras profesionales no solamente es tema de biólogos Marco es biólogo de formación yo igual algunos jóvenes que veo a veces piensan que solo los biólogos tienen que trabajar con los indicadores biológicos y jóvenes no es así tiene que ser enfocado con los ingenieros químicos con los ingenieros ambientales con los sociólogos economistas bueno no quiero ni siquiera mencionar el resto porque me voy a olvidar de alguien pero así entonces eso es quiero con eso yo decir que es un enfoque transversal que se tiene que trabajar y nosotros como biólogos siempre resaltamos el uso de estos indicadores biológicos con el enfoque de que es una señal de alerta frente a un tema de contaminación porque como lo dijo Marco en el caso de macroinvertebrados dentónicos por ejemplo que son grandecitos que se pueden ver que se trabajó un poquito con Marco justamente apoyamos una tesis de Diana bueno Marco de Diana Diana Flores de Diana Flores y entonces este ella esta señorita era de cita de San Marcos era comunicadora social de formación entonces todo el mundo diría que tiene que ver ella con calidad de agua con los bichos no es así ella tiene publicado una guía ambiental de vigilancia una guía de vigilancia de calidad de agua está en la web apoyo a Brufides Marco y mi persona apoyamos un poquito en el apoyo técnico fotografías algo así ahí nos reconocieron un poco el trabajo pero lo que importa y que lo que quiero decir con esto es que ustedes tienen que saber que la calidad del agua es un tema de trabajo para todos ¿me entienden? entonces el otro es que como son bichos grandes en cuanto a los macros de preparados ustedes pueden conocer ya lo ha dicho Marco lo de las características de un bioindicador ¿no? que también Diana lo acaba de mencionar entonces jóvenes ustedes lo que tienen que hacer es realzar es un trabajo más sencillo que lo físico-químico nosotros decimos en lo físico-químico este es complementario con lo biológico no lo desechamos nunca ¿por qué? porque los insectos o las comunidades acuáticas los seres vivos no están reconocidos como una norma peruana lamentablemente lamentablemente en cambio lo físico-químico sí ahí está pues tenemos los secas cuando se trata de cuerpos receptores o los LMTs cuando son se reconocen invertidos ¿no? no hay afluentes entonces ese es el comentario que yo quería hacer con ustedes jóvenes y veo que en esta organización la mayoría son así jóvenes de fuerza tienen el apoyo de docentes organícense pueden formar brigadas ambientales de monitoreo de la calidad del agua para apoyar a las comunidades porque ellos se sienten desolados están aislados nosotros a veces como profesores bueno yo soy de la universidad nacional vamos por el tema de proyectos por el tema de alguna práctica de trabajo o porque la universidad nos envía como representantes ¿no? institucionales pero el trabajo muchachos está así está al lado de ellos entonces eso es lo que quería decir y pues reiterar el tema de felicitación a Marco Sánchez ¿no? excelente colega nada más gracias 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 Consuelo señora Consuelo gracias bueno ¿alguien más tiene alguna pregunta quizás para nuestro ponente? ¿aló? ¿me escuchan? sí, buenas tardes sí buenas tardes escuchamos sí, bueno primero felicitar al ingeniero por la la exposición que nos está brindando esta tarde bueno mi pregunta es lo siguiente ¿en qué época del año se debe hacer el monitoreo de los micro de los micro microorganismos ya que esto nos indican si el agua está limpia o no está limpia y qué tipo de microorganismos encontramos en nuestra cuenca de Cajamarca? ya bueno si hablamos de microorganismos estamos hablando pueden ser bacterias que ya se han definido en los estándares como coliformes enterococos bibliocolia etcétera pero si vamos más allá podemos utilizar algas como las diatomeas en el caso la profesora Consuelo trabaja mucho en eso también podrían ser los macroinvertebrados que nosotros estamos hablando pero cuando se debe realizar la evaluación eso lo estableces de acuerdo al objetivo del monitoreo que tú quieres realizar lo recomendable es siempre al inicio de la época de estillaje y al final y al inicio de la época de lluvias y al final o sea es recomendable hacer cuatro monitoreos hasta cuatro cuatro mínimo dos ¿y qué tipo de microorganismos bentónicos llamémoslos así son los que nos indican una buena calidad de agua y si esta agua puede ser apta para el consumo humano para regadío o para otro tipo de usos hay diversos grupos los precópteros tienen dentro del orden precóptero hay muchos hay tres familias identificadas para Cajamarca que podrían servir como indicadores hay efemerópteros también de los cuales los leptoflébidos por ejemplo son una de las familias que nos indican una condición buena del agua pero eso estaría en función del río por ejemplo una peculiaridad es que en las partes altas siempre la condición físico-química es buena y por ende los organismos que vamos a encontrar son sensibles a la contaminación pero conforme vamos bajando la contaminación va aumentando y por ende los grupos de organismos que vamos a encontrar serán más tolerantes ya los sensibles empiezan a desaparecer pero para eso hay que determinar cuáles son los organismos que vamos a encontrar a lo largo de todo la gradiencia atitudinal que existe en esa zona Gracias ingeniero muy amable Ya No sé si hay alguna otra pregunta Buenas tardes yo quisiera hacer una consulta Profesor Marco buenas tardes Hola Florcita ¿Cómo estás? Aquí viniendo a visitar Ha sido una una se cortó creo se cortó Flor Bueno hasta que Flor se se conecta nuevamente alguna otra pregunta o consulta También la pueden escribir por el chat para que la podamos leer si no escríbelo Flor dice no se escucha mi audio pero si no puedes escribir la pregunta en caso no tengan audio pueden Diana ¿Sí? Sí Mientras está escribiendo Flor su pregunta o si restablece el audio quizás para completar la respuesta de Marco a la persona que hizo la consulta hace un ratito claro ¿Por qué se recomienda que sea una evaluación estacional? ¿No? Marco sabe de eso también en época de lluvia y en época de sequía porque podría ser que los actores climáticos vamos a llamar precipitación principalmente que aumenta la turbidad del agua y las corrientes y todo eso puedan afectar los bichos ahora cada comunidad biológica que se puede encontrar en el río pues encontramos fitoplancton que son mitónimos microscópicos que flotan en el agua y que pueden ser arrastrados los macroinvertebrados bentónicos que son los bichitos que se entierran en el sedimento o en jarasca o en troncos ese es otro grupo de indicadores esos tienen un poco la ventaja esos bichos que están digamos adheridos a un sustrato también tenemos el necton igual están agrupados en diferentes grupos taxonómicos también están los peces otro grupo de indicadores las plantas ribereñas también entonces la persona que quiere hacer una investigación tiene que definir como yo decía Marco qué tipo de resultados quiere y miren que lo mejor es completo o sea todas las comunidades biológicas más los físicos los químicos e inclusive para calidad sanitaria debería considerarse hasta lo bacteriológico estamos hablando de coliformes eso es lo que siempre insistimos en las comunidades porque si bien es cierto el agua lo utilizan para debería ser de acuerdo a los estándares de calidad ambiental para normado para categoría 3 categoría 3 para riego de vegetales y bebida de animales entonces hay muchas personas que lo utilizan para regar sus biohuertos sus huertitos personales imagínense si traería una carga microbiana llena de coliformes y con la confianza que lo estás cultivando pues simplemente lo consume y ustedes saben que Cajamarca es una endémica para muchos parásitos en el caso por ejemplo de Faciola que la Universidad Nacional tuvo una cátedra con CITEC que bueno ya terminó pero igual el problema sigue entonces para culminar como conclusión es el objetivo como dice Marco de qué es lo que quieres averiguar qué es lo que quieres analizar pero lo ideal jóvenes lo ideal es físico químico bacteriológico y las comunidades acuáticas con la gran ventaja de las comunidades acuáticas que su costo es muy bajo nada más gracias ya no voy a hablar mal gracias profesora Consuelo para complementar algo rapidito también hay que tener en cuenta que la estacionalidad de los ríos varía mucho en el caudal entonces los caudales se incluyen en la concentración de componentes por eso es que se recomienda siempre coger dos épocas mínimo lo ideal es hacerlas de cuatro a más pero eso como les repito se establece en el programa de monitoreo Florcito está preguntando a ver Flor dice dentro de los organismos que se pueden muestrar estaban las macrofitas hay un índice específico para macrofitas sí pero yo te soy sincero yo no he trabajado con macrofitas sí conozco varias especies pero no he trabajado hace algunos años en PN editamos una cátedra compartida con la Universidad del Valle de Chile y por ejemplo el ingeniero de la escuela de ingeniería ambiental de la Universidad del Valle él hizo su tesis justamente en el índice UVR que es el índice de calidad de Rivera desarrollado por la Universidad de Barcelona y el índice de macrofitas hay un índice especial para ello pero sí podría ser un tema que se podría desarrollar a partir de las universidades actualmente ¿no? Jerry Jerry por ejemplo está en el chat Jerry es un amigo nuestro de la Universidad de San Marcos que también tiene ya bastantes años trabajando el tema de macroinvertebrados gracias Jerry sí Marco si me permite la palabra saludarte gracias sigue sigue y bueno un saludo también a la profesora Consuelo y qué bien que se siga avanzando ¿no? tú sabes que hay bastante por hacer y qué gusto que haya más interesados también en el tema un fuerte abrazo y ahí seguimos en contacto gracias Jerry hay por ahí unos temas pendientes con Jerry que tenemos que hacer Jerry gracias bueno Jerry es docente de la Universidad de San Marcos con él formamos parte de una red nacional estamos incluidos en el tema de indicadores ambientales nosotros trabajamos el tema de macroinvertebrados hace ya varios años y bueno invitarlos a los jóvenes más que nada a participar de estos procesos que demandan de muchas personas pero todavía somos pocos y esperamos que más adelante se puedan integrar no sé si tienen alguna otra pregunta yo Diana bien buenas tardes ¿me escuchan? Diana dije que ya no iba a hablar pero de verdad muchachos ustedes tienen la gran oportunidad de haber escuchado a nuestro amigo Jerry Arana él es un experto él es uno de los autores de ese método de colecta que Marco mencionó es un colega biólogo también así de corazón que trabaja en los ríos y que anda a veces por ahí remontado sacando las muestras y miren su gran aporte porque también está conectado con el Museo de Historia Natural por eso tuvimos oportunidad de estar en contacto en estos eventos que se hizo un encuentro nacional en Lima en la San Marcos y con el Museo de Historia Natural sobre los macroinvertebrados bentónicos que reunió algunos personajes muy importantes de la taxonomía así que Jerry también un gusto saludos desde Cajamarca como ves son jóvenes entusiastas muchas gracias así que conectados para cualquier cosa tienes creo me atrevo a comprometer a los jóvenes porque este es un trabajo de equipo chicos gracias Jerry y qué bueno que estés conectado con las exposiciones de Cajamarca gracias ahora sí ya no me voy a hablar gracias profesor hay unas preguntas ingeniero en el chat nos dice Héctor nos dice ¿cuál sería su opinión respecto a los microorganismos que pueden crear un sistema inmune a ciertas condiciones de contaminación y cómo interfieren estos anticuerpos en una investigación bueno hay 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 un tema interesante con los macroinvertebrados por ejemplo aquellos que viven en zonas muy altas con condiciones de oxígeno bajas y además pH ácidos hay un trabajo de un colega de la universidad Cayetana que presentaba acerca de el desarrollo de pigmentos ¿no? que les permiten volverse hiper oxigenarse para volverse resistentes a los cambios de altitud ¿no? en este caso las concentraciones de oxígeno y además de ello también les permiten oxidar compuestos metálicos mucho más rápido en su metabolismo lo que los hace más tolerantes a la contaminación si es cierto hay algunas condiciones químicas que nosotros podríamos poder estudiar en estos organismos que los vuelven más resistentes a la contaminación por ejemplo en el caso de algunos ditícidos yo he visto en las zonas altoandinas en pH de 3.5 o algunos élmidos también que algunos escarabajos que viven en estas condiciones les permiten ser bastante resistentes a pHs ácidos cosas que en cualquier sistema no lo es cosas que en otros lugares no los encontramos pero eso es un proceso de actuación que les ha llevado mucho tiempo y son ecosistemas bastante especiales que podemos estudiar un ejemplo por ejemplo que a mí mucho me ha llamado la atención y todavía he quedado con esa idea y los invito a que puedan participar en algo así si ustedes alguna vez han ido a Yanguat en Selendín en la misma poza de aguas termales hay un junco que está en la misma termal a 70 grados y no se muere ¿qué mecanismo se utiliza para poder resistir estas temperaturas entre 70 y 75 grados? es algo que tenemos que estudiar hay mucho por estudiar que en realidad nos faltan manos y los invito a ustedes a poder participar porque tenemos que redefinir muchas cosas y evaluar muchas cosas que todavía no conocemos ya otra pregunta ingeniero nos dice Jacqueline profesor buenas tardes gracias por la exposición usted mencionó acerca de la colección de macroinvertebrados aquí en Cajamarca ¿cómo podemos acceder a esa información? en el caso de la colección de macroinvertebrados yo la tengo en el laboratorio de ecología de la Universidad Nacional ahí es una colección que tengo desde hace 12 años de todos los organismos que se han colectado si ustedes gustan en la presentación al inicio está mi correo me pueden escribir y vamos viendo cómo podemos apoyarnos bueno creo que esas serían todas las preguntas ingeniero a nombre de ORCA Organización Reguladora de la Calidad Ambiental le damos las gracias a usted por participar de esta conferencia y a todos nuestros participantes es decirles que esta conferencia está ligada con la conferencia del viernes 15 dentro del eje de gestión ambiental y que toda esta semana hasta el viernes 15 vamos a tener diversas conferencias con diversas temáticas y que les invitamos nuevamente unirse y que el tema de certificación también se va a estar dando el viernes tocando todo el tema de certificación de cualquier información que tengan dudas el viernes las pueden consultar y eso sería todo muchas gracias por conectarse a esta importante capacitación que se ha hecho virtualmente y darles las gracias de antemano para las siguientes conferencias eso sería todo gracias por mi parte gracias ingeniero gracias profesora por todas las intervenciones gracias a ustedes por la invitación y bueno los esperamos para cualquier duda que tienen los datos y gustoso de apoyarlos en lo que necesiten un fuerte abrazo y a seguir cuidándose en la cuarentena 14 días más gracias con todos gracias ya nos vemos gracias ingeniero gracias a todos hasta luego